Hola a todos, aquí tenemos nuestra nueva pecera con gravilla volcánica, os quiero dar un consejo si lo queréis seguir o lo que sea, hay grava volcánica en Leroy Merlin que los 10 litros te sale a unos 4,50 euros, el único problema es que está muy sucia, entonces necesita un lavado, o tenemos que lavarla muy bien, muy bien, muy bien, porque si no, el agua se pone muy turbia, la gravilla como podéis observar es muy porosa, así que es de bastante buena calidad, en fin, es algo muy aconsejable, porque sale barato, no por otra cosa, si en cualquier tienda de peces vais y compráis unos 10 litros de grava volcánica, va a salir por unos 25, 30 euros como mínimo, y esa grava la verdad que es maravillosa, y da otro airecito así a la pecera, muy bonito, la verdad que a mi me gusta bastante, bueno, pues eso es todo, si queréis ya sabéis en Leroy Merlin o cualquier, yo supongo que lo habrá también en Bauhaus o en cualquier otra tienda, o en cualquier otro de los grandes almacenes, así que, ahí está la grava más barata, bueno, pues nada, eso es todo, hasta pronto.